¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con su buen amigo Peter Que vamos a seguir, todavía nos faltan como 6 santuarios más, ya les había dicho que eran entre 11 y 12, al parecer así son como 12 Y pues hey, a darle con toda la actitud porque esos santuarios no se van a hacer solos Como siempre ya saben que ahorita les muestro la ubicación Y si tú ya sabes y lo que más te importa es saber cómo descifrarlo porque estás atorado También puedes irte al momento en que ya lo resuelvo, como lo hice con todos los videos Puedes irte al santuario en particular que todavía te haga falta saltarte de la introducción No tengo ningún problema y entrar cuando ya lo estoy resolviendo para que así veas lo que tú más necesitas Ya sabes que yo no tengo un problema y si no sabías dónde está ubicado, bueno aquí está Dicho esto pues ok, vamos a meternos Y la verdad es que este santuario Creo que depende cuántas horas lleves en el juego Si es de los primeros quizás, quizás puede ser que Se te complique O no veas la solución Si ya llevas muchas horas jugando no creo que llegue a ser tan complicado Vamos a utilizar las esferas y vamos a mandarlas del punto A que sería este al punto B Y luego con el poder del tiempo lo retrocedemos y así pasamos y eso lo vamos a hacer tres veces Y eso es este santuario En esta segunda está el cofre, por ver si lo querían ver Pues bueno, aquí está Unas bombillas Como las puedes farmear, está ok Te vienes acá, volvemos a hacer lo mismo Te pones aquí y de aquí lo que vamos a hacer es pasarnos de un punto al otro Y después utilizamos tiempo para que se vea hasta atrás Como estás viendo acá Y el último es el más complicado Porque no, digamos que no te puedes apoyar en estas plataformas Entonces nada más aunque estés en el aire Sigues siendo exactamente lo mismo para lo del tiempo Cosa que por eso insisto Si ya llevas muchas horas jugando como que ya lo ves muy obvio Solo si apenas vas en tus primeras horas igual y no se te hubiera ocurrido Y eso es todo Si el video te ayudó ya sabes que ese like siempre hace de las diferencias Encuentra todos los videos que hice de esta World Truck en la lista de reflexión Y hasta la próxima Que tengas un excelente día Bye bye